Televidentes, continuamos con más de nuestra asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador, y seguimos con nuestro espacio de entrevistas. Decíamos hace pocos instantes que ya se respira el ambiente de carnaval, nos acercamos ya a este feriado, los turistas ya se desplegan a los distintos puntos del país para disfrutar de estos días de asueto. Pero queremos conocer cuáles son las alternativas, las opciones de las que usted puede contar, las que usted puede tener presente para disfrutar en este feriado de carnaval para quienes no salen de la ciudad capital, o a su vez para aquellos visitantes, para aquellos turistas que vienen a la ciudad de Quito. Nos acompaña ya María Cecilia Holguín, ella es directora de desarrollo de Quito Turismo. Bienvenida a la televisión legislativa. Muchas gracias. Pues sí, como tú lo dijiste, ya se acerca carnaval, se acerca este feriado largo de cuatro días. Bueno, y la ciudad les ofrece también unas grandes alternativas para disfrutar en familia, más que nada, ¿no? El día de mañana ya comienza el festival de Amaguaña, comienza ya con el desfile en Chillo, Gijón. Entonces, y obviamente los cuatro días están completos de, digamos, de alegría, de color, de música, durante los cuatro días de domingo, sábado, domingo, lunes y martes. Y aquí en el Centro Histórico también, en el Centro Histórico, el día domingo, tenemos la mascarada quiteña, esa mascarada que ya ha venido, que ya tiene su tradición aquí en el Centro Histórico. ¿En qué consiste para quienes no la conocen? Sí, son ciento, alrededor de ciento ochenta bailarines que vienen igual disfrazados con trajes todos coloridos, con unas máscaras súper grandes. Entonces, esos son bailarines del ballet Hachiwa, que parten de la Plaza Belmonte a las diez de la mañana, siguen por el Centro Histórico, pasan por la Guayaquil y llegan a la Plaza Grande, alrededor de las doce del día, más o menos, donde se unen a, digamos, a comparsas de barrios del Centro Histórico, que también comienzan a bajar hacia el centro para festejar el carnaval, ahí con colores y con disfraces también. Y aprovechando que ya se está en el centro, en el Museo de la Ciudad hay un taller para elaborar máscaras. Entonces, si ya estás en el centro, te unes a la comparsa y a las doce puedes ir tranquilamente al museo con tus niños a hacer ahí máscaras de carnaval. ¿De dónde nace esta tradición de la elaboración de las máscaras? Yo creo que la máscara es un elemento, digamos, tradicional del carnaval quiteño. O sea, el disfraz, el usar las máscaras de una tradición andina que ya viene desde hace algún tiempo. Y eso es lo que Hachihuahua hace, ¿no? O sea, tratar de rescatar esas tradiciones, esas celebraciones ancestrales que nosotros tenemos para irlas otra vez metiendo en la sociedad y ahora justamente para el carnaval. Bueno, también hay la oferta, digamos, de naturaleza, la de ya salir un poquito de la ciudad y dirigirnos hacia las montañas. Por ejemplo, disfrutar todos los balnearios que son gratuitos, por ejemplo, el de Tingo, el de San Antonio, el de Tababela. Que son muy concurridos en estas épocas, ¿no? Sí, son muy concurridos y creo que ahorita el clima también se da como para ir a refrescarse un poquito por los balnearios. Mientras no nos juega una mala pasada. Exactamente, exactamente. Y también tenemos la oferta de ir a disfrutar de las montañas con bicicletas o haciendo caminatas por unos senderos que ya los tenemos bastante marcados, están señalizados, son seguros. Como por ejemplo está el Chaquiñán, que es en Cumbayá, Yoa Palmira también lo tenemos, en Nono, en Mashpi también hay otro, en Pacto también. Entonces, esa sería otra de las actividades que podemos hacer y a salir a la naturaleza, a disfrutar un poquito de los paisajes, a hacer deporte, comer rico también por esas zonas. Y esto de comer rico también lo digo porque restaurantes que tienen el distintivo Q, ese certificado de calidad que nosotros como Quito Turismo lo ponemos, tienen también unos descuentos especiales por el feriado. Entonces, únicamente hay que reconocerlos, tienes la plaquita ahí afuera en cada establecimiento que te dice que este es de calidad y puedes entrar y comer rico. O sea, siempre está el ocro, está el, los digo, con queso, una empanada, que siempre viene bien. Sí, hagamos un paréntesis aquí, hablemos del distintivo Q, ¿cuántos establecimientos, cuántos locales ya cuentan con este reconocimiento de calidad, por así decirlo, que se le otorga desde el municipio y desde Quito Turismo? Sí, la verdad cada año siguen aumentando, ahorita estamos alrededor, un poquito más de 100 establecimientos ya distribuidos por toda la ciudad. Obviamente están establecimientos y hoteles, digamos, de una oferta variada. O sea, tiene tanto comida extranjera como comida nacional y el escoger, el que tenga este certificado también pasa por una inspección bastante rigurosa de ciertas normas técnicas básicas que tiene que cumplir el establecimiento para decir, cumple ciertos regímenes de calidad, de limpieza, de atención, de servicio y de que el establecimiento está apto para recibir ya al turista. Y con lo cual, bueno, los turistas, los habitantes, los quiteños, pueden disfrutar entonces de todas estas ofertas que se realizan. Exactamente, y comer rico, comer sano y estar nosotros también tranquilos de que no les va a pasar nada, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a nuestra comida, pero viene el turista extranjero y muchas veces les hace daño, entonces nosotros estamos seguros que en esos lugares podemos decir que hay esa calidad que ellos buscan. Ahora sí, retomemos el tema por el cual le hemos invitado para esta entrevista. Para el 15 está previsto este desfile y festival de la diversidad quiteña. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué implicará? Es justamente lo que le mencionaba en el centro histórico. Parte de eso de la mascarada. Sí, ahí son todos los barrios del centro, comienzan a bajar a la Plaza Grande y ahí es donde se unen y comienza todo el festejo que se une al ballet de Hachiwa. A esto, bueno, esto pasa en el centro histórico, pero a la vez también hay otro desfile en las Naciones Unidas, que es un festival de 10 ciudades de Latinoamérica. Entonces, se organiza ahí a las 2 de la tarde y cuando pasa este desfile igual todo colorido con ballet, con danza, va a haber burbujas gigantes también ahí para que puedan jugar los niños. Entonces, y ya estando ahí en el Boulevard Naciones Unidas, se puede aprovechar y subir al bus turístico, al bus de dos pisos, que también tiene su toque especial por carnaval, que tiene igual refrigerio, tiene canelazos y otro, y el ballet Saruimanda, que también les va a esperar ya en el centro histórico para darles la bienvenida y festejar. ¿Cuál es el recorrido que realiza este? Es el mismo recorrido, aparte de las Naciones Unidas, sigue por la Chiris, luego llega a la Mariscal, pasa por la Basílica y llega ahí al centro histórico. Entonces, ahí hace una parada en la Plaza Grande, luego sube también al Panecillo, baja por la 24 de Mayo y regresa. ¿Cuál es la expectativa que mantiene Quito Turismo respecto de esta fecha, de este feriado en particular de carnaval? Bueno, lo que nosotros esperamos es que la gente en carnaval no busque siempre esa opción de salir, de irse a la playa, de irse para ciudades como Ambato, como Guaranda, y que sepa que aquí en su ciudad hay muchas cosas que hacer, hay maneras de conocer diferentes lugares de la ciudad que, por ser quiteños, muchas veces no nos damos el tiempo o no nos atrevemos a conocer esos lugares que nunca hemos ido y que sí hay una oferta entretenida, hay una oferta para todos los gustos, digo, como hay el tema cultural, como también hay el tema gastronómico o el tema deportivo. Entonces, lo que queremos es que la gente se quede aquí, que la gente, que el turismo nacional venga también a Quito por la cantidad de oferta que tenemos. Eso también es importante, porque no es solamente para quienes vivimos aquí en Quito, para los quiteños y no quiteños que, bueno, vivimos en esta ciudad, sino también para todos aquellos que opten por visitar la ciudad capital. Exactamente. Verle también el vender a nuestra ciudad como ese lugar atractivo, como ese destino para el resto de ciudades quizás cercanas, que igual no tienen planes o ya se cansaron de las fiestas de su propia ciudad y quieren conocer algo más, o quieren aprovechar para salir y visitar la capital de una manera diferente, ¿no? Entonces, y son eventos que pasan solo en esta época del año que sí deberíamos disfrutarlo y aprovechar. Reiterar entonces la invitación a todos y todos. Exactamente. Están cordialmente bienvenidos. Aquí en Quito existe una oferta muy interesante, muy divertida para toda la familia, así que les esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias entonces a María Cecilia Holguín, directora de Desarrollo de Quito Turismo, quien nos ha acompañado y nos ha planteado todas estas alternativas que tiene la ciudad capital para disfrutar de este feriado de carnaval. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y continuamos con más información. Seguimos contigo, Mariela. Gracias.